La próxima tanda se la vamos a dedicar a un empresario también muy grande, un representante, un señor de Buenos Aires, que le agradezco en serio que me haya escuchado y que me haya dado también, aparte de Cristian Rasmussen, de Pato Sosa, de todos mis músicos, al señor Juanjo Taboada, que fue el que hizo posible que nosotros hoy estemos en el ópera. Y esto que vamos a hacer, creo que es lo que más le gusta a él. Se lo vamos a dedicar a todos ustedes también, chicos, gracias en serio, por confiar en esto, que la verdad que nos llena de alegría y de orgullo, ¿sí? Así de esta manera, canta la auténtica número uno en este escenario del ópera de Tobisi. De cada amor que estuve tengo heridas, Heridas que nos cierran y sangre todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprendí que la ilusión se destrozó queriendo, pobre amor que está sufriendo la tortura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro de mi alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Un aplauso bien, pero bien fuerte. Para Dalila en vivo. Aplausos, aplausos. ¿Dónde están los aplausos? A ver. La auténtica número uno de la Argentina se llama... Se llama... Se llama... Claro que sí. Muchas gracias en serio a todos. Muchísimas gracias.